Yo sé que mucha gente le gusta campear y esta combinación es súper letal, yo en lo personal solo tengo un camper en mi hangar principal, pero esta combinación de verdad que me ha dejado sin palabras, antes de hablar profundamente déjame en los comentarios si tú la ves esta arma Magnetar en tu liga, me dices en qué liga estás, porque a veces me dicen pizeladas, yo si la uso, pero en qué liga estás, yo casi no la veo mucho en campeón y cuando la veo pasa lo que te voy a mostrar. ¿Cuáles son los aspectos positivos? 1. Alcance de 600 metros, 2. Tiempo de recarga 5 segundos, 3. Paraliza durante 5 segundos, es decir puedes paralizar al enemigo, joder eso la vuelve súper letal, en mi opinión personal está súper chida. Ok, el drone, el drone el mejor es el Kester el amarillo, porque ahora el juego cambió el negocio, nos regala los drones porque el negocio es conseguir las fichas, los microchips para subirlo. Pero en lo personal, a mí este drone es el que más me gustó, se vuelve súper letal, puedes paralizar muchísimo más a los enemigos, así que de verdad que este drone es el que te recomiendo. Y fíjate que solamente necesitas esta habilidad, es decir, el drone a nivel 1 te va a servir, lo demás de verdad que no interesa, de verdad que no interesa mucho. Los módulos pasivos, un solo nuclear amplifier es suficiente, yo le coloqué 2 clocking units, este drone, este módulo me va a dar 5 segundos de sigilo cuando el enemigo me causa una X cantidad de daño, ¿sí? La cuestión es que te da 5 segundos de sigilo y en un mapa abierto suficiente tiempo para cubrirte. Si te colocas 2 te va a dar 10 segundos, así que está súper chido. Te voy a mostrar 2 gameplays, es decir, un pedacito de uno y un pedacito del otro, pero antes, fíjate acá, esta es la historia desde que salió esta arma que salió en la 6.8. Digo, te lo muestro para que más o menos entiendas lo que te voy a decir más adelante. Ha recibido 2 balances positivos, aumentando el daño 15 y 40%, ok. ¿Y por qué te estaba mostrando eso? Ok, fíjate, yo siempre que hago estos análisis trato de dar el consejo a ver si esta vaina te conviene a largo plazo y cuando me puse a ver la historia que tiene en el juego, me dio miedo porque como hace tan buen daño y a veces la gente dice que hago el video y se vuelve como que moda y le dan nerfeo, ese es el lado como que más miedo me da porque de verdad que está haciendo mucho daño. Se lo digo yo, yo la considero súper competitiva si juegas solo, inclusive contra un clan te puede servir, pero bueno, la cosa es que jamás ha sido balanceada negativamente y eso se debe a que jamás ha sido meta, es decir, la gente de Pay to Win, Liga Leyenda, etc. jamás la ha visto atractiva, pero hoy en día con Canyon, Springfield y esta vaina Yamantau, esta arma poco a poco va a brillar más. Así que bueno, te lo digo, es muy buena, pero nunca ha sido balanceada negativamente, si, nerfía. ¿Kepri o Nether? El Kepri hace tiempo yo dije que funcionaba bien con esta arma, pero hay algo que es game changing, creo que se dice así en inglés, la cosa es que cambia totalmente el resultado, si, el juego. Y es la movilidad que tiene el nether, con el nether puedes, ejemplo, tienes a un enemigo mil metros, con el nether puedes avanzar lo suficiente, alcanzas ese enemigo y lo partes en pedazos. Ese es un lado super positivo, ejemplo, lo que yo acabo de hacer, me voy hacia un costado, trato de ganar ese flanco y poder hacerle daño a los enemigos. Con el Kepri no vas a poder hacer lo mismo, inclusive poder retroceder a tiempo y que no te destruyan. Entonces, con el Kepri sí va a funcionar, pero vas a tener una movilidad muy limitada y quizás si avanzas algún enemigo, aprovecha esa lentitud del Kepri y te parten pedazos. Digamos que te lo advierto porque, joder, el Kepri también es muy bueno, si. Digamos que el Kepri es bueno, pero no tiene esta movilidad. Ahora, voy a escoger durante este mes y de aquí en adelante, si, agosto, lo que queda del año, voy a escoger a los que comentan de primero en los videos. Cuando yo noto que hay alguien que nota que comenta constantemente en los videos, ejemplo, en los últimos 10 videos, esa persona comentó 10 veces de primero, si. Primero, segundo, tercer lugar. Entonces, automáticamente, si te pido el ID, es porque te voy a dar un premio durante ese mes. Si, voy a premiar a la gente que constantemente se mete de primero a decir, primer lugar, hola pinceladas, lo que sea. Si, la cuestión es que está dando apoyo al canal y yo les voy a dar también apoyo a ellos. Ya le di premio a uno, no voy a decir el nombre, pero ya él sabe porque yo le pedí el ID. Entonces, voy a comenzar a hacer eso para que todo el mundo también diga, juega pinceladas también, tome en cuenta esas cosas. Y bueno, esta arma, yo la usé, fíjate que la usé sin antisigilo. Y ese es un punto súper, súper importante. ¿Hace falta el antisigilo? Yo diría que sí. Sí, yo diría que sí, porque esta, esta batalla es una batalla normal que no me salió gente full links. Cuando me sale gente full links, yo automáticamente cambio el módulo activo, le coloco antisigilo. Entonces, digamos que eso es cuestión de lo que sucede en tu liga. Ahora, fíjate lo que más me gusta de esta combinación de la magnetar. Como paralizas constantemente al enemigo, el enemigo se ve obligado a utilizar la habilidad del robot, se ve obligado a utilizar Face Chief, o sea, se ve obligado a equivocarse, ¿sí? Aquí me lo matan, déjame poner otro gameplay y lo voy a dejar completo, ¿sí? Ok, intenté jugarlo en vivo gente, pero joder, yo no sé si a ustedes les pasa que intentan, se ponen un camper, intentan hacer algo y no te sale este mapa. Y me quito el camper, o sea, pude a corta distancia y me sale 10 veces este mapa. No sé si a ti te pasa eso, pero a mí me pasa. Entonces, bueno, me costó muchísimo hacer estos dos videos enchamantados con esta combinación. Ok, entonces obligas al enemigo a equivocarse y eso es lo que más me ha gustado. Yo hace tiempo hice un video acá en este mapa recomendando la Taran, ¿sí? De 600 metros, la que es Bleed, la que es Hazard. Siguen siendo buena opción, Priceladas, sí que sí, siguen siendo excelente opción. Lo único es que te voy a ser sincero, con estas vas a tener mucha más precisión con el Nether. Yo creo que la Taran de 600 metros funciona muy bien en el Angler, en el Fenrir, porque son robos lentos, pero como ves, vas a poder moverte constantemente. Y si tú te mueves y disparas al mismo tiempo, con la Magnetar vas a ser mucho más preciso. Probe la Bleed en este bicho, también funciona bien, ojo, pero me gustó más esta. Es súper, súper castrosa. Eso de paralizar a la gente en mitad del mapa es súper castrosa, ¿sí? Paralizas al enemigo en la mitad del mapa, y como te digo, el enemigo casi siempre tus aliados lo destruyen. Si no tiene habilidad, ¿no? Entonces, eso me ha gustado mucho. Fíjate cómo le hacemos daño allá, lo paralizamos, etc. Y mi equipo enemigo le puede hacer daño. Ya queda en ti. Si te gusta o no te gusta campear, yo consigo que esto no es algo de campeo, campeo, porque 600 metros no es campeo, campeo, porque campear es tipo la Reaper, mil y pico metros, la Prisma y cosas así. Fíjate que aquí el enemigo tiene los arpones, entonces mantengo la distancia, lo paralizo, joder, otro plus, y le hacemos daño, ¿sí? Si el enemigo quizás fuese tenido face shift o algo así, lo fuese activado, porque es lo que comúnmente pasa. Me ha encantado, gente, se la recomiendo. Del 1 al 10, a esto le coloco 10 puntos, y yo realmente pocas veces le coloco algo 10 puntos. Lo único que me da miedo es que nunca ha sido nerfeada, pero es un arma que no es súper, súper, súper atractiva para los que son Pay to Win, y ya sabemos que los nerfeos se manejan es por, a nivel Pay to Win, ¿sí? Porque son los que cambian la meta, los que tienen recursos para cambiar la meta, etcétera, etcétera. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿y qué te parece esa idea de los primeros comentarios, sí? Yo sé que no todo el mundo puede comentar al principio, también hago los sorteos donde dejas tu ID, etcétera. Pero sí noto que hay unas cuentas que siempre están constantemente, primero pinceladas, primero, soy primero, no sé qué, o dejan cualquier comentario, gracias, o los consejos, lo que sea. Entonces yo dije, voy a comenzar a hacer esto todas las semanas durante un mes, y el próximo mes, y el próximo mes, sí, voy a ir escogiendo a los que resaltan. No es que comentas una vez y ya ganaste, no, yo voy a ver la constancia. Si veo que en los 5 o 6 videos comentaste de primero, ah, bueno, te pido el ID, sí. Es como una forma de darle también apoyo a las personas. Y voy a hacer un sorteo, bueno, no es un sorteo, es un concurso de memes en el Discord. Entonces te voy a dejar el Discord acá en el comentario fijado para que te unas, porque te tienes que unir, tienes que verificar la cuenta, ¿sí? Y luego tienes que buscar ayuda ahí en el Discord. Si no entiendes cómo verificar la cuenta, buscas ayuda, pero simplemente hay un canal que te va a salir y le das verificar. Escoges tu liga, etcétera, etcétera. Y luego vas a poder concursar en un canal que se llama Memes. Voy a explicar eso en un anuncio en el Discord, y lo más probable es que mañana lo explique también en el video. Para que pueda participar, para hacer cosas distintas, ¿sí? Porque hay que hacer cosas distintas. Siempre son sorteos, deja tu idea, tu comentario. Y bueno, yo trato de darle premios a todo el mundo, pero hay gente que no tiene chance de ver el video, quizás no lo pudo ver ese día, YouTube no se lo recomendó, etcétera, etcétera. Entonces, para que estén activos en el Discord, porque voy a hacer constantemente, más que todo, concursos de memes, ¿sí? ¿Por qué los memes pincelados, joder? Porque yo a veces trabajo tanto y me estreso tanto en la vida mía, ¿sí? Por el trabajo, que un meme... Me meto a ver memes en TikTok, más que todo, o en Instagram, y joder, 10 minutos, 15 minutos viendo memes, me río tanto que se me pasa el estrés. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Reírse un poquito. Fíjate acá, este gameplay que te dije que lo utilicé más. Fíjate lo castroso que fui paralizando a todos los enemigos. Eso es... Eso es un baluarte, ¿sí? O sea, eso es súper competitivo hoy en día, porque obligas a los enemigos, fíjate, a utilizar el escudo, a fastidiar, y hace un buen daño. Es que hace un buen daño, aparte de todo, esta arma, porque son cuatro. Y bueno, fíjate que aquí al final, lo que hice fue joder, joder y joder, me llevé esa kill, pero jodiendo, ¿sí? Aproveché que estaba medio muerto para joderlo. Y la movilidad que te digo. Si fuese con el Kepri, ¿cuál es el otro? El Blitz, que puede tener cuatro Magnetar. No puedo tener esta movilidad. Por eso es que, personalmente, a mí me gusta más la Spear en el Kepri, y la Magnetar acá. ¿Sí? Me gusta mucho más, y quizás me guste más. No lo he probado en el Blitz. Mira cómo le da el escudo, joder. A pesar de que le da el escudo, lo matan. Pero mira cómo le da el escudo. Eso no lo hace todo el mundo. Jackie me mataba a mí, ¿no? Quizás el Blitz con la... Blitz es el robot, y la Blitz o la Blight es la tarán de 600 metros y la ligera. Es que no sé cómo se pronuncia eso realmente. La cuestión es que quizás con él funciona mejor porque tiene buena defensa y no necesitas moverte tanto, ¿sí? Es cuestión de gustos personales. Ojo, gustos míos. Todos los consejos que yo doy aquí son gustos míos en lo personal. Ejemplo, a mí no me gusta el Krisis con Thunder, no me gusta el Krisis con Calamity, con las vortes esas de 300 metros. Nada de eso. Porque yo leo los comentarios a las pinceladas, prueba eso. A mí no me gusta porque en campeón eso no sirve. Yo veo a alguien con un Krisis con vortes y voy y abuso de él de una vez. Voy a matarlo porque sé que va a ser muy fácil, ¿sí? Entonces, yo trato de hacer los videos con las combinaciones que a mí me gustan. O sea, que yo las pruebo y yo digo, joder, las utilizo. Y esta la estoy usando yo. Esta es mi cuenta. O sea, esta la uso yo. Tú te consigues a pinceladas y es esta combinación la que estoy usando. Bueno, gente, se les quiere muchísimo. Espero que participen en uno de los memes. Únanse al Discord. Y pase amor para todo el mundo, ¿sí? Bye, bye. Aquí creo que veo... A los enemigos. Más o menos lo que tenía, ¿sí? Se les quiere. Bye, bye.